¡Oh! ¡Mirad, está ahí! ¡Está huyendo! Pues nada, tú huye si quieres. Yo todavía no he fregado los platos. ¡Vamos, Jennifer! ¡Vamos! ¡Venga, entra! ¡Pasa! A ver, bonita, tú y yo vamos a hacer un trato. Tú ya no ladras más y yo lavo los platos y luego nos vamos de paseo. ¿Te parece? ¡Oh! ¡Shh! ¡A callar! Te he dicho que no ladres. ¿Me has oído? Dame la patita. ¡Venga! ¡Muy bien, bonita mía! ¡Oh! ¡Otra vez tengo una pila de platos para fregar! ¡Muy bien, bonita mía! ¡Muy bien, bonita mía! ¡Ay! ¡Jennifer, ¿ahora qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya estamos otra vez igual! ¡Pero bueno! Jennifer, Jennifer, Katnap ha vuelto, ven aquí amor mío, date prisa, Jennifer, ven aquí bonita, ven preciosa, es un bicho grande y no vamos a poder contra él, ven aquí, ven aquí, ven Casi derriba la puerta, Jennifer, ayúdame Parece que se ha ido Voy a comprobarlo ¿Pero qué es lo que ha hecho? Jennifer, ven para acá Ha arañado todas las paredes Esta vez no voy a poder meterlo en la maleta Decidme, ¿qué hago? Ponedmelo en los comentarios Jennifer, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Qué raro! ¿Por qué no abrirá mamá? Usaré mi llave ¡Hola, Jennifer! ¿Dónde está mamá? Yo también te he echado de menos ¿Pero y esto? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¡Oh! ¡Si el papel de la pared está todo arañado! Jennifer, dime, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jennifer, ¿a dónde vas? ¿Qué? ¡Es el pelo de mamá! ¡Mamá! 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 ¡Vuelve en ti! ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Mamá! ¡Despierta, por favor! ¡Mamá! 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 ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estabas inconsciente? ¡Nos ha atacado Catnap! ¡Es el Catnap del que me enviaste una foto! ¡Parecía muy pequeña! ¡Pues ha crecido! ¡Y se ha hecho enorme y muy agresivo! ¡Nos ha atacado! ¡Jennifer me defendió lo mejor que pudo! ¡Es una perrita muy lista! ¡Jennifer! ¡Eres un amor! ¡Eres muy buena! ¡Muchas gracias, preciosa mía! ¡Jennifer es la que me ha ayudado a encontrarte! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Está muy cerca, estoy segura! ¡Vamos! ¡Capnap! ¡Ven, córridate prisa! ¡Está arañándolo todo! ¡Cierra la puerta! ¡Catnap! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea se te ha ocurrido? He pensado que podemos escribir una nota pidiendo ayuda. Y luego Jennifer la entregará. ¡Pues claro! Tráeme un trozo de papel. ¡Qué buena idea has tenido! ¡Sí! ¡Buena! ¡Vamos, bonita! ¡Mi chica buena! ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¿Dónde se habrá metido? ¿Y yo qué sé? Seguro que vuelve pronto. ¡Jennifer! ¿Qué pasa? ¿Por qué ladras? ¡Oh! ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Por qué ladras tanto? ¡Jennifer! ¿Por qué ladras? ¿Sabes qué pasa, bonita? Que los vecinos se nos van a enfadar. Deberíamos intentar estar calladitos, ¿vale, preciosa? Voy a lavar los platos y luego salimos a dar un paseo. ¿Vale, cariño? A ver si te callas ya. ¿Qué ocurre ahora? Recuerda que teníamos un trato. Ven aquí. Ven aquí. Vale, de acuerdo. Voy a ver quién está detrás de la puerta. ¡Jennifer, para! ¿Quién es? ¡No! ¡Oh! ¡Jennifer! ¡¿Quién es? ¿Quién es? ¡Pasa! ¿Quién es? ¿Pero tú? ¿Por qué estás ladrando tanto? Si ya te conoces a todos los gatos del patio, siempre andas persiguiéndolos. Anda, ven, corre, escóndete. Vaya, ¿y ahora qué hacemos? Por cierto, ¿por qué ladrabas? Abrimos la puerta, miramos fuera y el gato entró corriendo. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Ya lo tengo! ¡Llamaremos a Jigor! ¿Hola, Jigor? No te vas a creer lo que ha pasado. Un gato salvaje se nos ha colado dentro de la casa. ¿Que te mande una foto? Voy a intentarlo, vale. Quiere una foto. Que sí, que sí, que tendré cuidado. Y ahora, ¿dónde se ha metido? ¡Buah! Le he hecho una foto que da muchísimo miedo. Hay que enviársela rápidamente a Jigor. No pasa nada, bonita. Todo irá bien, tú tranquila. ¿Hola? ¿Ya la has visto? ¿Quién? ¿Catnap? ¿Y entonces qué hacemos? Defendernos, dices. Parece que está arañando algo. Se acabó. Te voy a... dar un zapatillazo. ¡Quieto ahí! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¡Estáte quieto ya! Jennifer, ve ahora mismo a por él. ¡Ve atrás de él, ahora mismo! Jennifer, ven aquí. ¡Rápido! ¡Tú espera aquí! ¡Vamos! Parece que le he dado. Jennifer, ¿una maleta para qué? No entiendo nada. ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Quieres ponerle dentro un cebo! ¡Chica lista! ¡Qué buen plan, Jennifer! Chicos, si a vosotros también os parece un buen plan, dadnos un like al vídeo. ¡Ajá! Yo creo que le gustará tu comida. ¿Algo tendremos que sacrificar? Ataremos la cuerda al asa y luego tiraremos cuando venga el gato. ¿Está claro? ¿Entiendes? Jennifer, aparta. Ataré esto al asa y luego abriré la puerta. El gato se abalanzará ansioso sobre la comida y cerraremos la maleta de golpe. ¡Quita de ahí, anda! ¡Venga, quítate de ahí! ¡Eso es! Jennifer, ¿estás lista? Yo también estoy asustada. ¡Qué bien, Jennifer! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Miré! ¡Sí! Vamos a sacarlo fuera. Luego esperaremos a que venga Jigor y ya decidiremos qué hacer. ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vale! ¡Para de una vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ehm! ¡Hola! ¡Yo soy del circo! ¡Muy buenas! Jennifer y yo justo estábamos aprendiéndonos las nuevas instrucciones. ¡Eso está genial! ¡Pero enseñadme qué sabéis hacer! Jennifer sabe hacer cinco instrucciones. Podemos enseñártelas si quieres. ¡Eh! ¡Genial! ¡Venga, enseñádmelo! ¡Primera instrucción! Jennifer, siéntate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Primera instrucción! ¡Suscríbete al canal! ¡Baila! 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 ¡Venga, baila! Cuarta instrucción. ¡Habla! 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 ¡Buena chica, Jennifer! Y la quinta instrucción. ¡Jennifer, dame la patita! ¡Vamos, la patita! ¡Buena chica! ¡Siéntate! 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 ¡Bien hecho! ¡Buena chica! ¡Así se hace! ¡Eso es! ¡Muy bien, Jennifer! Bueno, ¿qué me dices? ¿Estamos ya listas para actuar en el circo? Desde luego lo hacéis muy bonito y divertido. Pero... noto que falta algo. ¿Cómo que le falta algo? ¿Pero qué necesitas? También podemos hacer malabares con pelotitas. ¡Mmm! ¡Pues vamos a verlo! ¡Ahí va! ¡Vaya! ¡Ya tenemos las pelotitas! ¡Oh! ¡No ha salido muy bien! ¡Vaya! ¡No sabéis hacer nada! ¡Oh! ¡Pero cómo dices una cosa así! Jennifer se ha esforzado mucho y además es una monada. ¡Todos nuestros suscriptores la adoran! Bueno, el público en general. ¿De verdad eres del asombroso circo digital o no? ¡Pero ¿a dónde vas? ¡Soy del circo! ¡Oh! ¿Qué te pasa? Jennifer, tú ven conmigo. ¡Tú en realidad no eres del circo! Jennifer y yo nos dimos cuenta desde el primer momento. Venga, lárgate ya. ¡Que te vaya bonito! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Ajá! A la gente se la lava cuando hace algo bien, pero no se le señalan los defectos. Tranquila, Jennifer bonita, que tú te convertirás en una estrella. Eso, Jennifer. Tú tranquila. Aprenderemos a actuar en el circo. Vamos. No pasa nada, puedo hacerlo. Si tú lo hiciste bien, ¿seguiste las instrucciones? Las cinco. Lo que no salió fue lo mío solo. Los malabares. Y nos dijo que no éramos aptas para actuar en el circo. Pero da igual, aprenderemos y así entraremos en el asombroso circo digital. Jennifer, dámelo que no puedo. Te lo prometo. Te lo prometo. Te prometo que lo conseguiré. Te lo prometo. Ahí está. Fíjate bien. Esta vez seguro que me sale bien y así podremos participar. ¿Preparada? ¡Uh! ¡Sí! ¡Lengüita rosa! ¡Lengüita rosa! ¡Cógela! ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Uh! Ya os dije que no lo conseguiríais. ¿Qué? ¿Que no lo conseguiríamos? Dijiste que a Jennifer no le salía nada bien. Pero luego, cuando viste que sí que le salían las cosas bien, cambiaste de opinión muy rápidamente. Pero ya te dijimos que nos las arreglaríamos sin ti y a Jennifer y a mí nos van a admitir en el circo. ¡Ja, ja, ja! No os van a admitir en ningún lado. No os hagáis ilusiones. Entendemos que te cueste alegrarte por nosotras. La verdad es que es muy triste. Chicos, escribidnos en los comentarios. ¿Puede o no puede actuar Jennifer en el circo? Vuestra opinión es muy importante para nosotras. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, Jennifer? ¡Hullamos! ¿Qué ha sido eso? Desde luego no tiene nada de normal. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ella es del asombroso circo digital! ¡Puede controlarlo todo! ¡Vidrio, agua y tierra! ¡Jennifer! ¿Qué hacemos? Eh, ¿por dónde habéis huido? ¿Qué? ¿Huir, dices? Pues ahora te vas a enterar. Jennifer, las pelotas están fuera. ¡Tú trae un montón de ellas! ¡Venga, espabila! ¡Bien hecho! ¡Buena chica! ¡Uy! De acuerdo, esa... ¡Quédatela! ¡Ah! A ver, dime, ¿todavía quieres ver un número de circo? ¡Ah! ¡La patita! ¡Dámela! ¡Eso es! ¡Buena niña! ¡La, la, 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 la! La la... Jigor, dime, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te tiene de tan mal humor? La gente ve mis vídeos, pero no se suscribe Pues pídeselo La gente normalmente es muy buena y muy amable Yo creo que si se suscriben después les va a encantar el canal Chicos, sé que me estáis viendo desde diferentes países Desde México, España y Estados Unidos Escribidme en los comentarios desde qué país me estáis viendo A lo mejor desde Colombia, dadme likes y suscribíos a mi canal Yo creo que ahora no van a dudar en suscribirse a tu canal Estoy totalmente segura, cielo mío Chicos, esta carita sonriente tan chula es para que os suscribáis ¿Adivináis qué es esto tan rico que estamos a punto de tomarnos los dos? Lo he comprado, si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta Yo lo he adivinado, es un batido, grimeis Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta Estupendo, yo voy a prepararme Vale, yo voy a ver qué tiempo dicen que va a hacer hoy Hoy nos vamos al parque de atracciones Voy a ver qué dicen que va a hacer Yo ya estoy casi preparada Lo que tú digas Hola mis queridos telespectadores Hoy va a brillar el sol durante todo el día Así que por qué no salís a dar un estupendo paseo ¿Habéis tomado un batido, grimeis? Entonces estáis en un lío ¡Jejeje! ¡Ah! ¿Pero qué es esto de aquí? ¡Si está echando humo! ¿Qué tiempo hace? ¡No! ¿Pero por qué gritas? ¿Anuncian mal tiempo? Tienes que oír lo que han dicho en las noticias Y ahora llega nuestra sección favorita Adivina de qué mascota estamos hablando A ver chicos Tenéis que adivinar el nombre de esta raza de perro Quien lo adivine, que nos lo ponga en los comentarios ¿Pero qué tiene eso de raro? Si es tu sección favorita que habla sobre mascotas Seguro que tú sabes qué raza de perro es No lo digo por el perro Es por el batido, grimeis Fíjate, está echando espuma y humo A ver, ¿dónde? ¡En el suelo! ¡Ah! Yo sé de uno que ve demasiado la tele Anda, vámonos al parque de atracciones Vale ¿Qué es lo que habrá podido pasar? ¡Ahí va! ¡Qué pasada! ¡Es precioso! ¡Ahí va! 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 Vamos, yo quiero montarme ahí ¡Y yo allí! ¡Y también me quiero subir! ¡Venga, corre! ¡Muy buenas a todos! ¡Que sepáis que hoy las atracciones son gratis! ¡Jejeje! 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 ¡Cuestan las entradas! ¡Jejeje! 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 ¡Vamos a montarnos! ¡Vamos a montarnos, Igor! ¡Déjalo ya! ¡Si hasta nos quiere acompañar! ¡Vamos! ¡Pero no me gusta nada! ¡Esto es una maravilla! ¡Esto es una maravilla! ¡Hagámonos una foto con él para el recuerdo! ¡Jejeje! ¡Qué bien! ¡Ha quedado una foto estupenda para la posteridad! Bueno, pues vamos a dar una vuelta ya Querido Grimace, muchas gracias por acompañarnos Ahora ya seguimos solos Espero que lo paséis muy bien, amiguitos A ver por dónde empezamos Deberíamos darnos prisa y aprovechar ¡Vamos! ¡Ha sido súper divertido! ¡Vamos corriendo al baño y luego seguimos montando! ¿Cómo ha podido hacerse de noche tan rápido? Decidnos ¿Queréis volver a montar gratis? ¡Venid aquí que vamos a dar una vueltecita! ¿Cómo es posible que haya pasado esto? ¡Grimace! ¡Volvamos rápido a la calle! ¡Deprisa! ¿Pero qué es lo que está pasando tan pronto es de día como es de noche? ¡Ya te lo dije! ¡Ese batido no era normal! ¡Vámonos corriendo a casa! ¡Venga! ¡Que aquí pasa algo muy raro! ¡Va! ¿A dónde vais? Si el espectáculo no ha hecho más que empezar ¿Qué espectáculo? Nosotros no queremos participar en él Pero no os queda más remedio, porque os habéis bebido mi batido Claro, por supuesto que participaremos, pero en otra ocasión Tenéis que participar ahora mismo, o si no, jamás saldréis de este parque Vale, pues dinos, ¿qué tenemos que hacer? Tenéis que tiraros por el tobogán morado, queridos míos Claro, eso es muy fácil Pues nada, no nos queda otra que tirarnos por el tobogán morado Pero estamos listos ¿Te apetece tomarte un batidito? ¿Qué? ¿Otra vez el batido Grimmace? ¡No! Voy a poner la tele a ver qué están echando ahora Y ahora las noticias de última hora Según nos informan, los cabezas de sirena están empezando a vivir en los pisos de la gente Que está abandonando sus casas y apartamentos presas del pánico Esto no puede ser verdad, ¿a que no, Jennifer? Miran a través de las ventanas y nos observan También hemos entrevistado a un hombre que lamentablemente perdió su casa Es muy triste ¿Me están grabando? Buenos días, cuénteme, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, pues volvía del trabajo y me he encontrado con mi apartamento ocupado El cabeza de sirena se ha mudado aquí Y ya sabe usted que un hombre y un cabeza de sirena no pueden vivir juntos Así que he tenido que irme Esto no puede ser ¿De verdad esperas que me crea que esa noticia es de verdad? Bueno, me voy, adiós Tranquilízate un poquito, déjame que lo escuche hasta el final Sí, es una historia muy triste Estén atentos y tengan mucho cuidado Miren por la mirilla y no dejen entrar a extraños Jennifer, menudo asusto me has dado Estoy viendo las noticias Anda, vete a por tu juguete ¿Qué has visto por ahí? No hagas ruido, ven para aquí Jennifer, ¿quién será? Ve a ver ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no dices nada? No, qué va Pero si acabo de llamar ahora mismo ¿Sí, todos? Mamá, mamá, entra, rápido Muy bien, te llamo luego, ¿vale? ¿Te parece? Bueno, pues nada, adiós ¿Qué te pasa? Mamá, ¿por qué no contestabas? He preguntado, ¿quién es? Estaba hablando por teléfono, creía que ya sabías que era yo Mamá, no te imaginas lo que está pasando Los cabezas de sirena están ocupando las casas y apartamentos y la gente se tiene que ir de ellos Sí, lo he oído en la radio y en las noticias, pero en nuestra ciudad está todo muy tranquilo ¡Que está tranquilo! Había un cabeza de sirena justo en la ventana ¿Tú estás seguro? Pues claro, no vamos a estar soñando los dos Jennifer y yo estábamos viendo las noticias y vimos al cabeza de sirena en la ventana Jennifer, ven aquí Jennifer, ¿es verdad? ¿Tú también lo has visto? ¡Ay, mi niña! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Vamos, levanta! ¡Rápido! Ya sé lo que haremos Tenemos que llamar a los servicios de emergencias y comunicarles el incidente ¿Hola? ¿Hablo con el servicio de rescate? Queremos comunicar un incidente ¿Cuál? Acabamos de ver un cabeza de sirena Ha sido mi hijo exactamente quien ha visto al cabeza de sirena ¿Cómo que estoy loca? Es la verdad ¿Que estoy loca? Dice Si ha salido en la televisión en las noticias ¿Que si es una broma? Pues me ha colgado Dice que si le estábamos gastando una broma ¿Es que no lo sabe toda la ciudad? Mamá Es imposible Es imposible Que nadie sepa que hay un cabeza de sirena suelto por nuestra ciudad Ya lo entiendo Es que resulta que solo tú y yo hemos visto esta noticia en la televisión Y simplemente no se deja ver por el resto de la gente Tenemos que salir a comprobar si realmente hay un cabeza de sirena que anda suelto merodeando cerca de casa Y si es así Entonces tenemos que proteger nuestra casa Corre, vamos rápido Vámonos Vámonos Jennifer, vamos rápido 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 ¡Ayude! Vale. Necesitamos más. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Trae! ¡Diga! ¿Diga? ¡Diga! 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 ¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¡Suéltame! Tengo que quitar esto de en medio. ¡Suéltame! Tengo que quitar esto de en medio. ¡Suéltame! Tengo que quitar esto de en medio. ¿Por qué lo haces? ¡Lo hemos puesto para que el Cabeza de Sirena no pueda entrar en nuestra casa! ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y esta luz? ¿Y esas radiaciones? Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¡Parecías un zombi! ¡Y has empezado a desmontarlo todo! Sí, ahora me acuerdo. Cogí el teléfono... ¡Y ya está! ¡Llamaba el Cabeza de Sirena! ¡Date prisa! ¡Traelas rápido! ¡Llaman a la puerta! ¡Llaman a la puerta! ¡Corre! ¡Huyamos! 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 ¡Pero quiénes son estos y qué hacen en nuestro apartamento! Mamá, esos son Catnop y Dog Day del juego de Poppy Playtime. Catnop atacó a Dog Day y se lo llevó a rastros a la habitación. Necesitamos ayuda urgentemente. Ya lo he visto, pero ¿cómo podemos ayudarle? Mami, tengo que jugar rápidamente al Poppy Playtime. ¿Pero qué dices? ¿Jugar al Poppy Playtime ahora? Sí, sí, ahora lo que tengo que hacer es jugar al Poppy Playtime. Necesito mis manos del Poppy Playtime, ¿lo ves? Ahora tengo mis manos de siempre. Si consigo las manos del Poppy Playtime, podré ayudar a Dog Day. Claro, lo entiendo. Vamos a jugar. Me acuerdo perfectamente de las manos que tenías la última vez que jugaste al Poppy Playtime. Pero antes me gustaría que les enviases un saludo a nuestros suscriptores. Hola María, te mando un saludo desde aquí. Y si queréis que os enviemos un saludo en el próximo vídeo que hagamos, ponednos en los comentarios vuestro nombre, desde qué país o desde qué ciudad nos estáis viendo y entonces tened por seguro que os mandaremos un saludo en el próximo episodio. Te lo voy a enseñar. Mira, ven. Acabo de localizar a Dog Day justo aquí. Mamá, voy a contarte en qué consiste el juego. Dog Day lo ha pasado mal por culpa de Cutnap y a lo mejor ha venido arrastrándose hasta nosotros en busca de ayuda. Sí, sí, tienes razón. Quiere que le ayudemos, pero... ¿cómo podemos ayudarle nosotros? Antes dijiste que si conseguías esas manos a lo mejor podías ocuparte tú de Cutnap. Mamá, no estoy seguro de poder conseguir las manos. Mmm... Entonces ya sé yo quién puede ayudarnos. Jennifer puede ayudarnos. A los gatos no les gustan nada los perros. Por eso mismo a Cutnap no le gusta Dog Day. Y yo creo que Jennifer podría ayudarnos. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Mamá, tenemos que darnos prisa. ¡Ah, vamos! Jennifer, ¿estás preparada? ¡Nos tienes que ayudarnos! ¡Espera! ¡No podemos irnos sin más! ¡Tenemos que informar de todo a Jennifer! Jennifer, escucha, bonita mía. ¡Tienes que salvar a ese perrito que hay ahí fuera! ¡Mamá, se lo estás explicando fatal! Jennifer, tienes que salvar a tu amiguito. A Dog Day que lo ha atacado Cutnap. ¿Tú podrías echar a Cutnap? ¡Oh! ¡Jennifer, lo has conseguido! ¡Oh! ¡Espera! ¡Hay que comprobarlo todo! ¿Se ha ido catnap de verdad? ¡Aquí no está! ¡Dog Day! ¿Cómo podemos ayudarte? ¡Mamá! Yo creo que puedo ayudarle con las manos. ¿Pero de qué manos me hablas? ¡De estas manos de aquí! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero si tienes las manos del juego de Poppy Playtime! ¡Ahora vas a poder ayudar a Dog Day! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Dog Day! ¿Cómo podemos ayudarte? ¡Dínoslo! ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarte? ¡Debo ocuparme de catnap yo mismo! ¡Haré que sea una buena partida! ¡Adiós! ¡Adiós, Dog Day! Primero tenemos que romper el árbol ¡Muy bien! ¡Dibuja un pico, una pala y empecemos a crear una mina! ¡Y el carbón! ¡Irgh! ¡Muy bien! Anda, Trae, que ahora me toca a mí jugar al Minecraft, que tú llevas mucho rato, ¿ya? No, déjame un minuto más No, para ya, se te acabó el tiempo, jugaremos por turnos como habíamos acordado Jigor, no es justo, déjame jugar, anda Déjame jugar, que me dejes, pero ¿a dónde va esta? Ahora me toca a mí jugar, es mi turno, me toca Jigor, deja de... ¡Agua! 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 Pues ahora voy a jugar yo por fin Tú fíjate bien porque voy a jugar al Floris Lava ¿En qué consiste? Pues que me paro en un bloque al azar Y si me quedo parada más de dos segundos Entonces me quemo porque el suelo es de lava Mira, te lo voy a enseñar Fíjate bien, me paro sobre un bloque cualquiera Entonces, uno, dos... ¿Y entonces? El suelo se ha hundido y hay lava por debajo Y es eso que me estoy quemando Necesito irme urgentemente Es decir, no puedo quedarme allí Tengo que estar moviéndome todo el rato Todo el rato de un lado a otro Mira, me pongo en este bloque Me estoy dos segundos y entonces me quemo, eso Has perdido, ahora me toca jugar a mí Yo voy a ver dónde está Jennifer Dónde se habrá metido Por fin puedo jugar solo Yo, por cierto chicos, escribid en los comentarios Cuál es vuestro juego favorito Los míos son Roblox, Among Us Y el Poppy Playtime, además del Minecraft Sí, sí, eso, a jugar solo Yo voy a jugar con Jennifer ¿Quién será ahora? Diga Sí ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Sí Me parece perfecto ¿Y tú cómo estás? ¿Rez una carrera de las clases? No 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 ¡Bien! ¡Sí, sí, claro! ¿Qué? Espera un momentito. ¿Por qué suena tan alto? Escucha, ahora mismo te llamo. ¿Qué estará haciendo ahí dentro? Suena música. ¿Qué haces ahí, Jennifer? ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡Menudo desastre! ¿Pero qué ha pasado aquí, Jennifer? Cuéntame qué es lo que ha ocurrido. ¿Pero qué es eso que tienes encima? ¿Y esto? ¿Qué es lo que has hecho, Jennifer? ¡Dime! ¿Por qué me haces ahora estas carantoñas? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Dímelo ya! ¿Qué? ¿Que dices que esto no te gusta y encima me ladras? ¡Menudo lío has armado! ¿Y encima dices que la culpa la tengo yo? ¡Te parecerá bonito! Pues ahora lo limpias y lo quiero todo limpio en cinco minutos. Buena chica. ¡Bien! ¡Lo quiero limpio! Pues nada, Jennifer. Yo ya me voy. Limpia tú misma todo esto que has armado. ¡Gigor! ¡No te imaginas la que ha montado Jennifer en la habitación desperdigándolo todo por el suelo! Espera, pon eso en pausa. Es que lo ha dejado todo hecho. ¡Un desastre! Yo estaba hablando por teléfono y ella estaba bailando con música y todo. Ha roto las hojas de papel y lo ha desparramado todo, todo por el suelo. Mamá, nuestra Jennifer no sería capaz de hacer algo así. Ya te digo yo que sí que es capaz. Y si no me crees, ve tú mismo a echar un vistazo. Y por cierto, me toca jugar ahora a mí. Pues yo voy a ver qué es lo que ha hecho Jennifer. Sí, sí, eso, eso. Tú ve a ver. Me subo a un bloque cualquiera. ¡Oh, el suelo es de lava! ¡Uno, dos! ¡Más rápido, más rápido! ¡No puedo pararme! Jenny, ¿qué es lo que has hecho? Mamá me ha dicho que te estabas portando fatal. ¡Ay, ay, para Jennifer! Mamá me ha dicho que has sido muy traviesa y que has esparcido todo por las mesas. Ven conmigo. ¡Ay, vale, ya está! ¡No me muerdas! ¡Ay, ay! Vaya, vaya, hay que sobrevivir en estas condiciones tan duras. Muy bien, hemos encontrado el árbol. Ahora lo importante es que no me caiga un bloque encima. Ajá, así, muy bien, genial. Ajá. Así, así, así. Está todo despejado, mamá. Tú me mandaste para allá para que pudieras jugar, ¿verdad? No, era de verdad. Jennifer dejó hecho todo un verdadero desastre. Está todo totalmente limpio y las mesas están en su sitio. El papel no está tirado por ahí. No puede ser. Bueno, mira, no me importa que te pongas tú ahora a jugar. Yo voy a comprobarlo todo otra vez. ¡Giggor! ¡Giggor! ¡Jennifer se ha hecho amiga del Cabeza de Sirena! ¡Pero qué maravilla! Ahora la señora D-Light revisará tu trabajo. ¡Oh! ¡Ya está aquí! Voy a abrir. La señora D-Light, la señora D-Light. ¡Ya voy, ya voy! ¡No hace falta que insista tanto! Buenas tardes. ¿Dónde está la señora D-Light? Jennifer, cállate un poco. ¡Anda! Es de muy mala educación comportarse así. Buenas tardes. La señora D-Light está enferma. Yo seré el profesor de Giggor. Bueno, pues adelante. Por favor. ¡Qué raro! Por lo que sea, no me han avisado de que la señora D-Light estaba enferma. Bueno, puede usted pasar a la cocina. Giggor está allí esperando. ¡Buenas tardes! Pero ¿dónde está la señora D-Light? La señora D-Light está enferma. Vengo a sustituirla. Enséñame lo que has hecho. ¡Tenga! Perdóneme usted un momento. Tengo una pregunta que hacerle. ¿Sería posible que me quedara ver la clase solo cinco minutos? Cinco minutitos solamente. No. Salga de la habitación. Eh... ¿Estás seguro? Sí. Bueno. Está bien. Yo me voy. Hasta luego. Ahora vamos contigo. Tu trabajo no resulta apto. ¿Qué significa que no es apto? Le mandé los deberes a la señora D-Light y me dijo que había hecho un trabajo estupendo. Menudo tipo más grosero. Voy a comprobar ahora mismo a quién han enviado en lugar de a la señora D-Light. D-Light. Voy a verlo. Ajá. Vale, vale, vale. ¿Ella sí puede ser profesora? El Cabeza de Sirena no puede ejercer de profesor. Grimmace no puede ejercer de profesor. ¡Oh! ¿Quién será entonces? La señora D-Light no ha venido hoy. Así que puedes tirar eso a la basura y repetirlo del todo. Está bien, lo repetiré. Pues lo llevas claro, tío. No pienso repetir nada. Se lo mandé a la señora D-Light y me dijo que estaba fenomenal. Jigor, lo he oído todo. Tienes que repetirlo. ¿Cómo dice? ¡Pero si ha hecho unos dibujos preciosos! Chicos, tenéis que apoyar a Jigor. Por favor, dadle un like al vídeo y escribid en los comentarios si os han gustado sus dibujos. ¡Uf! ¡Ay, lo siento muchísimo! ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¿Pero yo no estaba escuchando desde detrás de la puerta? No, 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 no. Bueno, puede que un poquito sí que escuchara. En fin, yo me marcho. Jigor, este no es un profesor de verdad. Mamá, yo también me he dado cuenta. Es un poco rarito. ¡Ya os he dicho que en clase no se habla! ¡Lo siento! A ver, tenemos que inventarnos algo. Ya lo tengo. Perdone, ¿puedo salir un momento? ¡Ah! ¿Y yo también? Rápido, ponte algo, lo que sea. ¡Deprisa! Vale. Vamos, Sal. Voy a llamar ahora mismo al director para saber por qué nos han enviado al profesor equivocado. Eso, llámalos y que te expliquen por qué han enviado a un cabeza de sirena en vez de a la señora Delight. ¿Hola? Buenas tardes, soy Sofía. Llamo por lo de las clases de Jigor. Si se han equivocado de profesor, nos gustaría saber qué ha pasado con la señora Delight que tenía que venir. El trato era que solo le diera clases a Jigor, la señora Delight, y se ha presentado en casa a un cabeza de sirena. ¿Pero cómo es eso posible? Bueno, espere, verá. Acordamos que él solo estudiaría con la señora Delight. ¿Puede usted comprobar el acuerdo que firmamos? Pero no me diga, ¿cuándo se recuperará la señora Delight? No lo sé. Vale, pues dele usted recuerdos. Hasta luego. ¿Tú te crees, Jigor? ¿Sabes lo que me han dicho? Que hoy no vendrá la señora Delight y que enviarán a un cabeza de sirena. Mamá, ¿cómo pueden hacer una cosa así si es un maleducado? Espero que ella se mejore pronto. Bueno, venga, vamos, que tenemos que volver ahí dentro. Vale. ¿Entonces eso significa que es un profesor de verdad? Me imagino. ¿Quién será? Ni idea. Muy buenas tardes. Soy la señora Delight y he venido a dar clase allí, Jigor. ¿La señora Delight? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora Delight. ¿No estaba enferma? No, no estoy enferma. He venido a la hora prevista. Entonces, ¿quién está en la cocina? ¿Quién está en la cocina?